Ya sé que el mes de las cosas spooky es octubre y estáis pensando, ¿eh no? ¿Por qué reseñas un juego de terror en diciembre? Pues bien, para mí la verdadera época terrorífica del año es diciembre. Ya está, ya lo he dicho. Aunque no sé qué pasa este año que está todo muy tranquilo. Soy un cobarde, no me gusta pasarlo mal y tengo que reconocer que siempre me ha costado entender por qué la gente decide exponerse a cosas desagradables en su tiempo libre. Al menos hasta que yo mismo topé con juegos como Penumbra y, de alguna forma, le encontré el gusto a la espiral decadente que supone someterse voluntariamente a una serie de eventos estresantes y traumáticos que solo puedo explicar de una manera. Penumbra fue una de mis primeras tomas de contacto serias con el terror, y no sé si es la mejor o la peor, pero creo que sí he conseguido entender cosas. Fue desarrollado por Frictional Games, una desarrolladora independiente que posteriormente sería conocida y alabada por reinventar los juegos de terror con Amnesia. Y no es que Amnesia no merezca ese mérito, pero prácticamente todo lo que se suele decir que hizo Amnesia para reinventar el terror ya lo hacía antes Penumbra, solo que no se hizo tan famoso. Penumbra llegó en un momento en el que el género de terror estaba establecido en una fórmula que consistía en enfrentamientos tensos con enemigos perturbadores, que se podían derrotar pero sin ser fácil ni agradable. Es una fórmula que funciona, para qué mentir, pero Frictional, supongo que conscientes de que no podían llegar a los estándares técnicos de la industria establecida, quisieron despuntar por una propuesta distinta. La primera incursión de Frictional en el mundo de los videojuegos, Unbirth, una demotécnica que nunca se llegó a terminar, se acogía a esta fórmula sin renunciar a las armas de fuego, pero añadiendo un elemento a la mezcla que sería crucial para marcar la nueva ola de juegos de terror, la cámara en primera persona. En 2007, Penumbra Overture recogería este elemento y ya, en forma de juego completo, se convertiría en el primer paso en firme en esta dirección. Había nacido el primer ancestro conocido del videojuego de terror moderno, con permiso del Pathologic original, que ya había salido en 2005 y al cual no he jugado porque he leído que es larguísimo y aunque tengo mucho tiempo libre, prefiero invertirlo en cosas menos perturbadoras. En Penumbra Overture controlamos a Philip Bacchanon, un profesor de física que tras el entierro de su madre recibe una carta de su padre, que supuestamente había muerto antes de que él le conociera, pidiéndole que destruya unos documentos que ha dejado en una caja fuerte. Philip no le hace caso y la información de los documentos le lleva a una mina abandonada en Groenlandia, en la que no tiene más remedio que entrar para no morir congelado. Se queda atrapado y solo le queda la opción de adentrarse más y más en la mina, en busca de una salida y respuestas para resolver el misterio de la relación de su padre con ese lugar. Penumbra bebe mucho de las aventuras gráficas en su estructura y su forma de dirigirnos por la aventura. La mayor parte de los puzles son bastante orgánicos, lo cual le da un componente heurístico que enfoca el problema rápidamente, y las pistas para resolverlos a menudo se encuentran diseminadas por el escenario en zonas relativamente cercanas, en forma de documentos diegéticos que sirven a la vez para el desarrollo narrativo y como ayuda para progresar. En este sentido, Penumbra se siente realmente como estar a solas en una mina abandonada, y nada de lo que conseguimos se siente regalado, sino como un resultado que hemos obtenido por nuestra cuenta con todo lo que teníamos a nuestro alcance. Son pequeños detalles de diseño los que hacen que no nos perdamos. Por ejemplo, solo los objetos que se pueden meter en el inventario se pueden trasladar entre zonas, consiguiendo así que descartemos todos los demás objetos con los que podamos interactuar y nos centremos en buscar soluciones que involucren exclusivamente los objetos de la sala y lo que podamos llevar en el inventario. En este aspecto, los juegos de terror tienen problemas, porque generalmente la curva de aprendizaje consigue que a medida que dominamos las mecánicas sintamos una mayor seguridad. Y eso en un juego de terror es contraproducente, porque lo rompe y le quita su sentido, por lo que se ven forzados a ocultar sus reglas con pequeñas trampas de percepción para mantenernos en tensión o a cambiarlas a menudo para forzarnos a la inseguridad de pasar por otro proceso de adaptación. Aún así tienen que enseñarte a jugar para que puedas seguir, así que conseguir el equilibrio perfecto entre aprendizaje y reto, cosa que ya es difícil de por sí, en este género es especialmente complicado. Y aquí es donde a Penombra los campos semióticos le juegan una mala pasada. Normalmente jugar con los campos semióticos y trazar redes de significado entre los elementos de juego es algo que añade riqueza y en general es positivo, pero en Penombra la insistencia en la forma de presentar sus elementos hace que sea muy fácil distinguir las zonas seguras de las zonas que tienen algún peligro. Al atravesar cierto tipo de puerta sabemos que no habrá amenaza, así que podemos concentrarnos en resolver puzles o encontrar objetos. La mayoría de los encuentros con enemigos se dan en las zonas de tránsito que unen las diferentes salas seguras, llegando a una especie de pacto entre jugador y juego en el que sabes más o menos cuándo es el momento de pasarlo mal. Esto hace que el juego sea prácticamente una aventura gráfica pero con la diferencia de que el trayecto del punto A al punto B va a ser un sufrimiento moderadamente insoportable, por favor, que se acabe esto ya, quererme a mi casa, ¿quién me manda? ¿Quién me manda a meterme en una mina abandonada? ¿Quién me manda, por favor, con lo tranquilo que estaba yo en mi casa? A mí esto me tranquiliza, porque me ayuda a saber cuánto rato lo tengo que pasar mal antes de poder avanzar, aunque por otro lado supongo que no gustará a quienes busquen experiencias de terror más fuertes. Por suerte, la gente de Frictional tuvo esto en cuenta e implementó detalles en el diseño para que no nos relajemos nunca. Por ejemplo, en muchas secciones del juego se escuchan sonidos de enemigos cuando en realidad no los hay, para mantener la tensión y el miedo a lo desconocido. La experiencia en Penombra es bastante inmersiva y se nota su esfuerzo al intentar crear un sistema realista. Quiero decir, todo lo realista que puede ser un juego en el que tus principales enemigos son perros zombies, y sobre todo, cuyo protagonista tiene un empleo estable como profesor de física en una universidad a los 30 años. Todo es muy tangible en Penombra, puedes abrir todos los cajones, coger todas las cosas, lanzarlas, incluso prácticamente todos los objetos tienen una frase programada con los pensamientos de Philip al examinarlos. Y su sistema de física, sumado a la inteligencia artificial, muy limitada pero sólida, es capaz de producir situaciones impredecibles, pero a su modo, lógicas. Como ya he mencionado, Penombra es fundamentalmente una aventura gráfica de terror. Sin embargo, en la forma de interactuar con el entorno influye un enfoque muy fresco respecto a los estándares del género, mucho menos enfocado en la acción y que deriva de un elemento muy simple, pero que supone un cambio radical en la fórmula, la primera persona. La cámara en primera persona consigue un efecto inmediato de desconcierto, porque no podemos ver todo lo que afecta a nuestro personaje. Con una cámara en tercera persona no tenemos tantos puntos ciegos, pero en primera persona nuestro cono de visión es muy reducido, solo que en esta inclusión ya es suficiente para experimentar otro tipo de terror, mucho más inmersivo y, por tanto, horrible. Pero Penombra intenta llevar las cosas un poco más allá, implementando mecánicas directamente sobre la mirada. La forma de evitar a los enemigos en Penombra es escondiéndonos, y esto básicamente se hace agachándote en un lugar oscuro fuera del campo de visión del enemigo al que tratemos evitar. El problema es que Phillip se pondrá nervioso si mantenemos el contacto visual con los enemigos, perturbándose y haciendo más ruido, aumentando así las probabilidades de ser detectado. Jugando un poco más con la mirada, la iluminación juega un papel importante y le da una capa más de profundidad. Podremos usar una barra fluorescente que no consume recursos pero ilumina muy tenuemente, una linterna que ilumina mucho pero revela nuestra posición a mucha distancia y consume pilas, las cuales iremos encontrando por ahí y por alguna razón no se han sulfatado y funcionan perfectamente, y por último bengalas, que iluminan una zona concreta durante poco tiempo con la ventaja de que podemos usarlas a distancia. Estas son nuestras herramientas para que Phillip pueda avanzar sin ser detectado, pero cuando todo falla… Hay varias opciones para evitar morir cuando ya nos han detectado. Con los perros podemos escondernos, correr o pelear. Y sí, sé que he comentado que lo distintivo de Penombra es que los enemigos no son obstáculos a superar, sino amenazas a evitar, y bueno, técnicamente es posible acabar con ellos, pero solo si tienes un par de horas para esperar a que estos hijos de perra mueran. También puedes utilizar cebos para distraerlos, o incluso en un momento dado ducharlos con vapor. En el peor de los casos siempre puedes correr, y en muchos casos eso será suficiente, y para que no sea muy imposible, los perros tampoco son demasiado sensibles a los ruidos. Supongo que la enfermedad esta rara que tienen tiene como efecto secundario que se queden sordos como una tapia. El caso es que ninguna de las estrategias que el juego te propone funciona en todos los casos ni es del todo eficaz, por lo que cuando te decantas por una u otra se siente como una decisión improvisada y orgánica. Aunque es cierto que el combate está muy desincentivado porque es incómodo y disfuncional, así que casi siempre vamos a optar por otras soluciones más inmediatas. Y bueno, no todo es lidiar con enemigos, a veces la forma de hacerte sentir mal es mediante el propio entorno. Por eso tienes secciones de plataformas en primera persona, porque saltar entre montículos sobre un acantilado con una probeta llena de una mezcla de químicos que se utiliza para volar jodidos muros de piedra no es para nada estresante ni tenso. A la hora de analizar su narrativa, tenemos que tener en cuenta que Penombra o Vertor es una historia inacabada. Es decir, literalmente su nombre dice que es una introducción, así que no terminaremos de ver a dónde llevan sus elementos, ni cómo se desarrollan sus temas hasta su secuela. Sin embargo, la primera entrega ya va preparando muchos de sus temas sutilmente. En Frictional Games son muy fans de Lovecraft, tanto que su motor de juego, el HPL, es una referencia directa al escritor estadounidense, así que no es ningún secreto que Penombra esté construido sobre los elementos y temas habituales en las obras de Lovecraft. Pero yo de esto no sé, así que vamos a ver qué dice alguien que haya leído algún libro de ficción en los últimos siete años. El subgénero del horror cósmico, liderado por HP Lovecraft, se basa en una idea muy concreta, la insignificancia del ser humano. No es el protagonista de nada, sus leyes morales dan igual en un universo que no puede entender del todo. Lovecraft expone este pensamiento a través de una serie de elementos frecuentes en su obra, como el protagonista que es arrastrado hacia su fatal destino. Esto suele deberse a que un antepasado hizo algo que su descendiente no va a poder escapar, a la propia curiosidad del personaje, o a que simplemente estaba en el lugar y momento equivocados. Y ese horrible final suele conllevar la muerte o la locura, ya que el hombre común no debería ser capaz de concebir estos horrores primigenios de los que acaba siendo testigo en este tipo de historias. Es decir, el que nos cuenta la historia no es más que la cámara. Nos da igual más allá de lo que nos tenga que contar, que nunca va a ser sobre él mismo, excepto para contarnos de forma barroca cómo pierde la cordura ante unos horrores indescriptibles que acaba describiendo. Pero eso ya es otra movida. Como veis, la historia de Penombra recoge muchos elementos del terror cósmico, aunque probablemente en esta primera entrega no haga mucho más que poner las piezas en su sitio. Philip está lidiando con algo mucho más grande que él, que además desconocemos, por la relación que tiene esta cosa con su padre, un antepasado, y es su curiosidad la que le lleva a desobedecer sus instrucciones y adentrarse en la mina. ¿Habéis oído alguna vez el dicho de la curiosidad mató al gato? Pues esto es igual, solo que todo lo que hay en la mina es la curiosidad y tú eres el gato. Este elemento temático resuena con el tratamiento que hace el juego de la narrativa ambiental, la coherencia de los lugares de la mina y cómo eso tiene que ver con las soluciones que necesitamos encontrar para avanzar. De hecho, hasta los momentos de tensión están basados de alguna forma en el descubrimiento, porque ya sean los perros, el enemigo más común que plaga las zonas de tránsito, las arañas, enemigos débiles que a menudo hay que derrotar pero aparecen en situaciones comprometidas y en grandes cantidades, o el gusano gigante del que solo podemos huir y más nos vale, todos los enemigos tienen características que podemos usar a nuestro favor para quitarnos los de encima. Las arañas tienen miedo a la luz y no se acercarán a ti si las apuntas con la linterna. Esto es información que obtienes del entorno y las notas que vas encontrando por ahí, que sirven también para desarrollar las historias de personajes que vivieron en la mina. De esa misma forma descubriremos información sobre qué es el gusano y de dónde ha salido, y así con cada elemento. Incluso los artefactos que nos sirven para guardar la partida nos hacen tener alucinaciones que sirven a propósitos narrativos cuya relevancia entenderemos mejor en la secuela. Gran parte de la narrativa se lleva a cabo a través de Red, una voz que nos habla a través de una señal de radio o una especie de walkie talkie que nos guía, nos explica cómo avanzar e incluso nos trolea, y rápidamente acapara la dirección de la narrativa. Red parece la única persona que queda viva en la mina, por lo que es la última esperanza de Phillip para saber muchas cosas y encontrar la salida, y mecánicamente sirve para darnos dirección y sentido y hacer que nuestra navegación no se base simplemente en ensayo y error, sino que tengamos objetivos definidos. Pero lo más importante de Penombra Overture es que establece, quizá más mecánicamente que en sus temas, la insignificancia del avatar en el mundo que habita. Quizá podamos avanzar y sortear amenazas para salvar la vida un rato más, pero esta agencia tan limitada y con tan poco impacto es una subversión de las narrativas individualistas en las que a menudo una sola persona puede conseguir grandes logros luchando contra el mundo si hace falta. En Penombra no se trata de conseguir nada, si acaso, saber si conseguiremos las respuestas que buscamos antes de morir. Pero la pregunta no es si acabaremos sucumbiendo o no, es cuándo lo haremos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!